Música Amigos de la pantalla de Gigacom, los saludamos Nos encontramos en la cancha del Club Atlético Huracán para vivir Otra fecha más de la Liga Berense de Fútbol Esta vez la segunda fecha del clausura Esta tarde jugarán Huracán Alejandra Con un clima encapotado En la primera ciudad de la costa con algunas Gotas Que por ahí vemos que cae sobre el campo de juego Va a arrancar el partido, va a mover Huracán desde la mitad del campo Ferreira y Gorocito moverán Arrancó, dio la orden el juez Y ya está jugando la segunda fecha de la Liga Berense de Fútbol Huracán y Alejandra El encuentro esta tarde La primera pelota es de Alejandra La va buscando La buscaba el número 2 Alejandro Ríos va saliendo desde el fondo a Huracán Con la pelota, atención que puede perder en el fondo La presión ahí, alta de Alejandra Cobró falta en ataque el juez Será salida por Huracán En el arranque del partido Estás viviendo el partido a través de la pantalla de Giga Combra nueva televisión El canal que más sabe de deportes El pelotazo de Salva y Justo hacia adelante Lo buscaban a Gorocito La pelota no le quedó a Ferreira Va saliendo ahora Alejandro Ríos Juega pase corto hacia abajo Para que vaya dominando Lobato Lobato con la pelota Van cruzando la mitad de la cancha El balón y fue hacia adelante La va dominando ahora el número 10 Néstor Ríos Que lo tumban ahí Veremos a ver que cobró el juez Me parece que cobró la infracción Exactamente Será tiro libre Para Alejandra El equipo negro Con vivos blancos En la tarde San Javierina Se vendrá el tiro libre Atención En el primer minuto de juego Juegan por la línea Para que vaya corriendo Número 11 Walter Vásquez La pelota se pierde por línea final A ver que será el árbitro Viene con la tarjeta en la mano Amonestado Falta el ataque Cobró el juez Walter Vásquez El primer amonestado Del partido Y de Alejandra Obviamente Será salida para Huracán En el fondo Hasta ahora las aproximaciones Han sido más de Alejandra Ya movió desde el fondo Movió rápido Nuevamente tiene Que hacer el doble Viene salvaje Va saliendo salvaje Otra vez Jugando con su compañero Atención Va recibiendo A la mitad de la cancha Vanega Vanega con la pelota Va a llegar a la línea Que le divide El campo en dos Vanega Perdió la pelota Increíblemente Decidió jugar con nadie Pierde el balón Huracán va a jugar Moreto Perdón de manos Va dominando ahora Ignacio Ríos Ríos Pierde la pelota Venía a buscar Escobar El balón Ahora también va corriendo Nicolás Dini A esa pelota La va ganando Mendoza El balón es De Alejandra Será nuevamente Saque de manos Por el sector derecho En ataque Va rápidamente Lo buscaban A Walter Vázquez La pelota Está ahí Cobró Falta el juez Tiro libre Para Huracán Que saldrá nuevamente Desde el fondo Hasta ahora En tres minutos Se están midiendo Se están estudiando Los equipos Los primeros movimientos Del encuentro Van saliendo Desde el fondo Atención que la va buscando Ferreira De cabeza Va ganando También estaba Escobar Ahí Rechazan en el fondo De Alejandra Va corriendo Ahora el número nueve Atención Ernesto Aguirre Que la puede ganar La gana bien Se viene Ahí está El número diez ¡GOOOOOOOL! Néstor Ríos ¡GOOOOOOOL! 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 De Alejandra En el arranque En el partido En tres minutos Del primer tiempo En la salida En el fondo De Huracán Jugó hacia atrás Presionaron El número diez Néstor Ríos Y Ernesto Aguirre Ganó Néstor Ríos El número diez Se llevó la pelota Enfrentó al arquero La jugó por bajo En un toquecito Despacio La mata Guardar bajo las mallas Gana Alejandra Ahora En el arranque Del encuentro No madruga Huracán No madruga El local Pierde Huracán Uno a cero Gana Alejandra Néstor Ríos El autor del gol Va jugando Buscar con los cintos La había errado El zapatazo José Romero En el fondo De Alejandra Atención Que viene a buscarla El número diez El autor del gol Néstor Ríos La pelota Se pierde por línea Lateral Será de manos Para Alejandra Dice el juez Lo madrugó Moreto Moreto jugando Hace delante Lo pasaba la pelota Néstor Ríos El balón Igualmente queda hacia el medio Se viene en el ataque Aramburo Aramburo no pudo Dominar Recupera Huracán viene a trabar Y gana Colman Se viene Colman Por la izquierda Atención Colman Y el centro Le echaba el centro A tres dedos Le pegaba esa pelota Rebota en el nombre De Huracán Será tiro de esquina Para Alejandra Se vendrá el córner Desde la oreja izquierda Se vendrá Alejandra Que ya está ganando El encuentro Uno a cero Estamos en seis En el primer tiempo Se viene el centro El corazón El área El cabezazo Rechaza En el fondo Salvajeo La pelota Igualmente Salió Hacia atrás Nuevo tiro De esquina Para Alejandra Ahora Desde el sector Derecho Será efectivo Lo va a realizar Walter Vásquez Vásquez Y la pelota El freno Arco Escobar Conar ¡No! Lo que se perdió Golosito. Ahí en el área menor. Cuando enfrentaba al arquero. Se pierde el empate. Huracán se pierde el gol. Golosito. Puso mal el pie. Tenía que solo direccionarla. Le salió la dirección hacia otro lado. Se perdió por la línea final. Será saque de meta para Alejandra. El pelotazo que iba llegando a la mitad de la cancha. Se anticipaba bien Nicolás Nini. Que la rechazó y la sacó. Fuera del campo de juego. Lateral para Alejandra. Se perdió el empate. Golosito. Buena jugada de Ferreira. Pisando el área metió el enganche. Hacia el medio. La jugó Golosito. No pudo concretar. La jugada peligrosa. Y de gol. Se viene Alejandra. El pelotazo hacia adelante. Para nadie. Para el hombre invisible. Para que domine. Santillán. Y saldrá Huracán desde el fondo. El pelotazo que vuela por la cancha. Lo buscaba Gorosito. A ese balón viene a correr. A esa pelota Nicolás Nini. El balón se pierde nuevamente por la línea lateral. Será de Mendoza. El saque de manos en la mitad de la cancha. Va a jugar el equipo verde-amarelo. Mendoza va jugando de manos hacia adelante para Ferreira. Pone bien el cuerpo el malevo. Se viene Ferreira por la izquierda. La juega hacia el medio. No había nadie ahora. Atención que en el fondo se hace un nudo. El defensor de Alejandra. Recupera la pelota constante-constante. Jugando por bajo para Gorosito. Que viene un poquito a retrasarse. A recuperar la pelota. Escobar ahora. Número 10. La deja para que domine. Su compañero otra vez. La pelota es para Escobar. Se viene Escobar. Pasa el número 10. Filtra el pase. Y está Gorosito. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡No, no, 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 no! Gorosito otra vez. En una jugada clarísima de gol. Enfrentó Calle Larquero con el defensor a su izquierda. Pero un poco atrás. Había puesto bien el cuerpo. Le pegó desviado. Le pegó con el diario. Gorosito la mandó lejos. Se salva Alejandra. Será salida ahora para el equipo visitante. Que gana el partido 1 a 0. En 10 minutos de la primera parte. El zapatazo de Fola. Que llega a la mitad de la cancha. Otra vez domina la pelota Huracán. Huracán que se está siendo dueño del juego hasta el momento. Pero no está pudiendo concretar. Ya tuvo dos. Gorosito Marro ahí. En el área. Cerada Alejandra ahora. El saque de manos lateral defensivo que tendrá a su disposición. El número 4. Lobato. Lobato hacia adelante. Se anticipaba bien. Para ganar. El número 8. Perdón. El número 6. Será tiro libre para Alejandra. Cometía la falta. Mendoza. Se vendrá todo esto. Tiro libre para Alejandra. El centro que va. La van buscando todos. Atención ahí. Va peleando esa pelota. Ernesto Irre. Sacan desde el fondo en Huracán. El balón le va a quedar al número 4. Leandro Lobato. Que la custode con la mirada. La deja salir. Para que sea lateral para Alejandra. Lobato. Saliendo nuevamente de manos hacia delante. Venía a buscar esa pelota. Irre. Recupera Huracán en el fondo. Va sacando Palle con un zapatazo. Hacia adelante para nadie. Para que le quede la pelota a Alejandro Ríos. Que va a dominar sin problema. Ferreira lo viene a presionar. Sale Ríos. Rebota el balón de Ferreira. Pelea el malevo. Gana Ferreira. La juega hacia el medio. Estaba Palle. No la pudo contener. Le rebotó en los pies. Ahora se rehace. Gana Palle. La pelota se viene por el área. Lo cortan en el fondo. El balón se va al lateral. Se da de manos para Huracán. Rápidamente lo va haciendo. Acelera el trámite. Se viene Mendoza. La juega con Escobar. Escobar que la pisaba. La deja otra vez para Palle. Retiene el balón ahora. El número 5, Vanega. Se viene Vanega. Ponen la segunda. 1, 2, 3, 4. Dos hombres en el camino. Se viene Vanega por la izquierda. Lo tumban. Falta. Tiro libre para Huracán. En el borde del área se viene. En el sector izquierdo tendrá el cobro de la falta. A su disposición le va a pegar Palle. Casi le cometen penada ahí en el bordecito del área. Atención con esta Palle. Va a acomodar la pelota Fola. Acomodando la barrera. Se vendrá Palle. Brazos en jarra para él. Palle y la pelota. Atención. 1, 2, 3, 4 hombres en el vallado. Palle y la orden del juez. Palle al arco. Cerquita se fue bajando. Parecía que había dado en el travesaño. En el sector, en la parte inferior del arco. Dio allí atrás. Igualmente peligroso el tiro libre. Bajó bruscamente. Pero ya fuera del campo de juego. Será salida para Alejandra. Atención que la va direccionando bien de cabeza. Coleman se viene con el balón. Néstor Ríos. Ríos y la pausa. La juega en el pase filtrado. Entre los autos. Recupera una calma pelota. Biancolín la deja cortita para que juegue. El número 5. Vanega. Vanega. Y el balón. Perdía. La pelota lo venía a presionar. Rebotó en el hombre de Alejandra. Lo va a hacer efectivo constante. Desde la mitad de la cancha va jugando de manos. Los acelerantes lo van buscando con Osito. La también se adelantaba Biancolín constante. Y el balón. Constante que busca acelerar. Sabe que si acelera Huracán. Lo puede incomodar. Y bastante Alejandra. Otra vez el saque de manos. Lo cede para que lo realice Biancolín. Maximiliano buscando el receptor. Se muestra Escobar. Juegan para él. Escobar le ganan la pelota. Sale Alejandra desde el fondo. Venía con el balón. Néstor Ríos. Perdía la vertical. Igualmente la pelota. Le va a generar Colman. Colman hacia el medio. Jugando con su compañero. Se viene Alejandra. Va saliendo con la pelota. El número 5. Ignacio Ríos. Ríos. Quería jugar con Néstor Ríos. No pudo concretar el pase. Se viene Vanega. Ahora. Ahora Huracán y la pelota. La marca de Ignacio Ríos. Juega a esa pelota Nicolás Nini. Se venía Nini. Salía desde el fondo. A ayudarlo Mendoza. La pelota de Alejandra. Se viene Néstor Ríos. La juega para que venga Daniel Colman. No pudo dominar. Cerró bien. En la defensa Biancolín. Será la pelota y será salida para Huracán. Santillán jugaba cortito con Biancolín. Biancolín que la hizo rebotar en el jugador de Alejandra. Había rebotado en Daniel Colman. Juega constante de manos hacia adelante. La pelota le va a quedar al autor del gol Néstor Ríos. El balón era para Golosito. El juez que cobra la infracción. Contra el número 10. Contra Néstor Ríos. Tiro libre para Alejandra. En 16 minutos. De la primera parte está ganando 1 a 0 el equipo visitante. Le va a pegar a esa pelota Daniel Aramburu. Se viene el centro de Aramburu. El rebota. Atención ahí. La van sacando. Le va quedando la pelota a Ríos. Se viene Ríos con el balón. Estaba cerquita para jugar Aramburu una vez. Ahí está. Se viene. Se desprendía Ernesto Aguirre cuando metiera el zapatazo hacia adelante. Va saliendo una calabra desde el fondo constante. Jugando con Escobar. Escobar la rebota hacia el medio para que domine Vanega. Vanega. Y el balón Vanega en un pase largo para que vaya dominando. Biancolín. Se viene Biancolín por la derecha. Gana bien la cuerda Maximiliano. Y la pelota la juega hacia el medio. Con Osito. Ahí está Paya. El arco. El arquero. En dos tiempos. Conteniendo esa pelota. Le rebotó el balón en las manos. La Iba se acomodó para embolsarla a la pelota. Le rebotó. Y por eso en la segunda ocasión dominó el balón. Ya Ferreira lo venía a presionar ahí cerquita. La busca ahora a la pelota Néstor Ríos. Sale desde el fondo Huracán. Jugando Mendoza. Mendoza y la pelota. Sale Nicolás Nini. Nini con el balón. Pelota dominada la deja para Vanega. Exigido fue al piso y ganó bien. Escobar. Besta un pase hacia adelante y está Golosito. Al arco. El arquero. Se hace dueño de la pelota otra vez. Huracán que cuando lo presiona llega con peligro. Al arco de Fola. Va saliendo el arquero. Zapatazo largo otra vez para que vaya peleando la Ernesto Aguirre. La venía a buscar Aguirre. Ahora la busca Ríos. Valle que bajaba a darle una mano y recuperar la pelota. Se viene Alejandra. El pase es para Colman. Se viene por la izquierda. Colman y la pelota va en búsqueda del balón. Atención. Gana. Contra la línea de Cal. Dominó el balón. La meta hacia el medio. No había nadie. A las manos de Santillán. Será salida para Huracán. Ahí está. Cada uno en su lugar. Ahí está. El derechazo de Santillán. La buscaba Golosito. Golosito que se le llevaba. Le queda a Ferreira. No. En el fondo le cerraba todos los caminos. Ahora la pelota de Escobar la va dejando de cabeza para Ferreira. Ferreira que ponía el pecho. También estaba Pasha. Ahí me dio un poco que lo incomodó. Colman en búsqueda del balón ahí. Se le escapó la pelota a los dos hombres de Huracán. Atención. ¿Qué cobró el juez? Hay un hombre de Alejandra atendido en el campo de juego. Me parece que es Lobato. A todo esto se detiene momentáneamente el encuentro. El número 11 es Walter Vázquez. La pierna derecha. Es el tema del dolor. Por 19 minutos detenido por ahora el juego. Mientras está siendo asistido Vázquez. Ahí en el campo de juego. Ahora parece recuperado. Se va hacia un costadito. Para su rey corporación en instantes. Alejandra que cederá la pelota. Juega Aguirre. Le da un pase a Salvajión. Salvajión la va dejando para que vaya dominando su compañero. Va saliendo ahora Nini. Nini que la va dejando para Valle. Pierde la pelota. Recupera Alejandra. El pase es por la derecha para que se venga Aguirre. Aguirre. Que buscaba el balón. Cierra bien Salvajión. Igualmente estaba en posición adelantada. Posición antirreglamentaria para el número 9. Será salida para Huracán. Que rápidamente la va haciendo. Va recibiendo el hombre verde amarelo. Ahora la pelota va hacia adelante. Va corriendo Gorocito. En búsqueda del balón. Se viene por la izquierda Gorocito. Mete el freno. Ahora retarda el ataque. La deja un poquitito más atrás para Escobar. Escobar que protege el balón. La hace rebotar el balón. Sigue siendo del local. Sigue siendo de Huracán. Ahora Escobar va jugando de manos para Vanega. Vanega que la domina. En tres cuartos de cancha va jugando Huracán. Se viene la media vuelta de Paya. Atención que le puede pegarlo. Molesta bien y le roba la pelota. El número 9. Aguirre lo pone a correr. Ahora Aguirre y la pelota. Tierra bien. Constante. Se venía Alejandra. Bien cerrado. Constante ahí. Estaba solo en el fondo. Rápidamente juega Aguirre. De manos. La devolución era de Río. Se viene Aguirre. Cuando el juez cobra falta en ataque. Será salida. Y tiro libre para Huracán. Salen. Sale con un zapatazo salvagión. Lo van buscando Escobar. El balón es de Vanega que la va metiendo hacia adelante. Rechazan en el fondo otra vez de cabeza. El balón está en poder. Del verde amarelo la va dominando ahora. Constante. Es constante la pelota. Viene buscando el receptor Escobar que la quería rebotar. Pierde la pelota. El verde será la pelota de Huracán. Balón. Perdón. Alejandra. Lo va a hacer efectivo. El número 8. Aramburo hacia adelante. Lo buscaban a Ríos. La pelota de Escobar. Viene a pelear a esa pelota. Darien. También en el medio. Número 5. Ignacio Ríos. Atención que Ríos la buscaba. Igual piso. No pudo dominar. Ahí adelante. El hombre de Alejandra. Se viene. El pase filtrado bien para que se venga Biancolín. Biancolín en el área. Ahí está. El centro. El segundo palo. Viene ahora Ferreira. La meta al medio. Escobar de pecho. Por arriba igualmente. Cobró el juez. Creo que posición adelantada. No podemos ver en línea desde aquí. Fue bueno el pase de Pache. Para la corrida de Biancolín por el sector derecho. El centro fue al segundo palo. Ferreira como pudo llegó y la metió hacia adentro. Luego estaba todo invalidado. Será salida del guardameta. Zapatazo que va bien a la mitad del campo. La viene a buscar Ríos. Falta en ataque. Cobró el juez. Recupera en el fondo. Sale bien Moreto. Moreto que la tentaba dejar ahí. En un pase filtrado. Domina Escobar entre dos hombres. Bien la deja para Vanega. Vanega dominando el balón. La juega cortita para que vaya. Jugando constante. Rebota la pelota en Colman. Será de manos para Huracán. 23 minutos del primer tiempo. Está ganando Alejandro 1 a 0. El balón va hacia adelante. Va a cerrar en el fondo Salvajeón. El arquero que la domina. Salvajeón que iba cerrando. Cuidando la pelota. Viene a marcar ese balón. Néstor Ríos. Huracán va dominando la mitad de la cancha. Con Palle. Palle la media vuelta. Atención. Lo marca en dos. La deja para Escobar. Domina el número 10. Escobar. Y la pelota. Vanega juega ahora. El conjunto local se viene. Vanega con el balón al trotecito. Nadie lo sale a marcar. Me voy hacia adelante. Dice Vanega. El pase filtrado no va a llegar. Nicolás Nini. Será salida para Alejandra. Ya 24 minutos de la parte inicial. Fola que se toma su tiempo. Va saliendo. Ahora la va buscando esa pelota. Walter Vásquez. Protegía el balón. Nicolás Nini. Igualmente el balón es de Alejandra. Será de manos. Para la visita. Lobato que lo va poniendo en juego. Lo buscaba Ana Aguirre. Otra vez. Es lateral. Gana metros. El equipo. De Alejandra. Lobato nuevamente lo va realizando. Lo metas al medio. Lo van peinando. La buscaba Colman. Atención que le va quedando esa pelota. Al número 8. Anamburu. Se viene Anamburu. Ahí está la media vuelta. De Aguirre. Apunte. Dispare. No. Arriba se fue el disparo. Buen movimiento del número 9 en el área. Enganchó. Se acomodó el cuerpo. Y remató. Se fue alto el disparo. Se salvó Uracana ahí. Fue buena la aproximación. Alejandra. Y ya rápidamente salió desde el fondo. El conjunto verde-amarelo. Lo viene a presionar esa pelota. Ferreira no pudo ganar. Ahora sí. Poniendo el cuerpo. Mucho oficio para el número 9. ¿Qué cobra el juez? Falta. Falta contra Ferreira. Contra el capitán del equipo. Será tero libre desde el sector derecho para Huracán. Huracán. Escobar. Le va a entrar esa pelota. Dos hombres en la barrera. Atención con esta. Se viene Escobar. Y el centro que se va cerrando. Sacan desde el fondo. Le va a quedar la pelota a Pache. Pache que está por calle media dominando el balón. La media vuelta. Está buscando receptor. A ver. Mete el enganche. Va a perder la pelota. Perdió nomás el balón. Igualmente el rebote le favorece a Mendoza que dominaba la pelota. Se viene ahora otra vez Pache. Jugando Pache. En tres cuartos de cancha. Se viene el número 6. Pache. La pelota la juega para Escobar. Escobar otra vez metiendo el enganche. Escobar rematando. Más que un remate. Parecía un pase para Golosito. Que iba en búsqueda de la pelota. El balón igualmente le quedó lejos. Pero el número 10. Escobar. Se acomodó para no sabemos si rematar o meter un pase. Más parece un remate por cómo le pegó al balón. A todo esto será salida para Alejandra. El árbitro ya pita la salida. Derechazo de Fola para que corte Vanega. Le va quedando la pelota a Ríos en la mitad de la cancha. Ahora le va quedando a Biancolín Maximiliano. Cabeza levantada. Deja un hombre en el camino. Se viene por la derecha. Ahí está Biancolín. La juega hacia el medio para Golosito. Lo cierra bien en el fondo. Aramburu volviendo y dando una mano. Cuando le quedaba la pelota a Golosito. Cortó bien el número 8 de Alejandra. Y ahora la pelota se pierde por la línea lateral. Será de manos para la visita. El saque de manos era para Ríos. Recuperó el balón de Huracán. Se viene Pache con la pelota. La deja para Escobar. Buena jugada. Bien la devolución del número 10. No llegó Pache a esa pelota. Nicolás Dini le rebotó como una pared en las piernas. Ahí la pelota. Se viene ahora Aguirre. Aguirre y el enganche. El freno. Y está al arco. Por arriba se fue el disparo. Muy desviado. Será salida para Huracán. Va saliendo Santillán. La va peleando esa pelota. Bien Colín. El balón se pierde otra vez por el costado. Lo va a hacer efectivo ahora Constante. Constante hacia adelante. Buscándolo a Golosito. Golosito que se está fajando con el número 3 Moreto. La pelota está ahí. Rechaza mal. El número 8 Lamburu. Que daba. La había pegado mal esa pelota. Mordida. Casi ni la pudo enganchar. Se viene Alejandra en el ataque. Ahora por la mitad del campo la deja para que vaya dominando el número 7. Colman. El juez. Que detiene el juego. Cobra la infracción del número 10 de Escobar. Amón Estado. En Huracán el primero. En el conjunto local el segundo en el partido. Amón Estado número 10. El encargado del juego. En el conjunto verde-amarelo le va a pegar a esa pelota Moreto. Moreto que va jugando. Atención la buscaba Aguirre. Esa pelota ahí está. La meta de cabeza. Aguirre que va a buscar el balón. Sale Santillán. Domina la pelota. Grita mía. Y se hace dueño del balón. Va saliendo rápidamente Santillán. El pelotazo hacia adelante. Lo buscaban a Ferreira. El balón está en tres cuartos de cancha. Se viene Alejandra. La baja bien. El número 10. Néstor Ríos. Se viene Ríos con la pelota. Retrasa ahora el ataque al fútbol de Alejandra. Se viene con el balón Daniel Colman. Colman que la va cambiando toda por el sector derecho para que vaya corriendo Walter Vázquez. Pierde el balón. Atención que Nicolás Nini quiere salir desde el fondo. Vázquez que lo presionaba el balón Daniel. Y es de manos para Huracán. Nicolás Nini jugó para que domine Mendoza. Mendoza la va de vuelta. Pierde con Vázquez. Se viene Vázquez por la derecha. Ahí está Vázquez desbordando. A ver, pierde la vertical. Hay muchos gestos de dolor. Veremos si cobra el saque de meta. Cobra el juez. El arquero que va saliendo Escobar que la va dominando con el pecho. Ahora sí detiene el encuentro momentáneamente otra vez. Para que sea atendido Vázquez. Alejandro Ríos que se va solito de la cancha. Alejandro Ríos que hablaba con el árbitro. Nadie lo va a atender a Walter Vázquez. Está solo ahí detrás del arco de Santillán. Con muchos gestos de dolor. Viene Aramburu para ganar. Se va llevando la pelota por la derecha otra vez. En la marca. Que iba a salvación el freno de Aramburu. El rodeo. La dos vueltas dio sobre su posición. Se viene con el balón Alejandro. Se venía hacia el medio con la pelota. Ignacio Ríos. Ríos con el balón. Allí en la atada número 5. Otra vez juega con Aramburu. Va al piso para ganar Mendoza. Aramburu que la peleaba. Mendoza que gana ahora. Se presta en la pelota. Será de manos para Huracán. Que rápidamente lo va haciendo Nicolás Nini. Juega Escobar. Domina la pelota. La va dejando para Palle. Palle va llegando a la mitad de la cancha. El pelotazo largo en profundidad. Para que vaya corriendo. Gorosito. Atención. Gorosito la mete hacia el medio. Lo tumban ahí. Piden penal por aquí. Pero no se lo dan. Sale Alejandra. Ríos con la pelota. En la media vuelta. Pierde con Vanega. Vanega. Escobar. Escobar. La devolución para Vanega. Quedó larga. Sale desde el fondo. Moreto. Gana bien Palle. Fue al piso. Traba y gana otra vez. Se viene el número 6. Palle con la pelota. Le cometen falta. Bien. La presión de Juan Cruz Palle. Y después dejando un hombre en el camino. Le cometieron falta. Gana este tiro libre para Huracán. En 32 minutos. Tiene. Este. Esta pelota parada. El número 10. Escobar. Recordamos que está ganando 1 a 0. Alejandra. Gol a los 3 minutos. De Néstor Ríos. Escobar. Y el balón ya dio la orden al juez. Se ve en Escobar. Va al arco. La pelota. Se fue cerquita del caño superior del arquero. Será salida para Alejandra. Sale Alejandra. Atención. Se anticipa bien Biancolín. Atención. Que fallan en el fondo. Conocito. Que la ven a buscar. Cierra Ignacio Ríos. La manda lateral. Cuando se había hecho un nudo. Cuando había errado a las patadas. José Romero. Dolorido quedó el número 6. Romero. Ahí lo vienen a atender. La pierna zurda. Es el tema. Ahí le están poniendo aerosol. Mientras sale el sol un poquito. Asoma. Los rayos del sol para iluminar. El campo de juego. 34 minutos. Ferreira. Qué dialogo acompaña. Algo le dice al oído. Dale. 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 Será de manos para Huracán. Va a jugar Biancolín. Escobar. Y la pelota está en el ataque. El conjunto verde-amarelo. La deja cortita. Escobar para Vanega. Juega Vanega. El pase era por bajo. Lo buscaban a Biancolín. Quedó cortísimo. Ese pase. Ríos. Néstor Ríos. Que le intentaba direccionar. La busca Aguirre. El balón será para Mendoza. Que saldrá desde el fondo. Mendoza y la pelota la deja para Nicolás Nini. Se ve Nini con el balón. Nini que la va dejando para Pache. Pache que juega. La devoluciona otra vez para Nini. No llegó el número 11. Sale ahora desde el fondo. Otra vez Vanega. En la mitad del campo Vanega. Jugando para Escobar. Escobar a un toque para Pache. Pache para que corra Corosito. Quedó a las manos del arquero Fola. Que va a salir desde el fondo. El zapatazo hacia adelante. Le rebotó. Bueno, lo ha intentado bajar Aguirre con el pecho. Le quedó largo. El control sale en el fondo. Mendoza la deja para Constante. Constante y el freno lo deja pasar de largo. A Néstor Ríos sale Constante ahora. El pelotazo iba hacia adelante para Corosito. El balón está en poder de Alejandra. Se viene con la pelota dominada Ríos. La deja cortita para que juegue. El número siguiente Colman. Colman en la pelota. Se va contra la línea lateral. Otra vez la deja para Ríos. Domina el número 5 Ignacio y la pelota. Ignacio juega hacia atrás. Toca en el fondo Alejandra. Ahora saliendo con Moreto. Moreto lo va buscando a Ríos. La deja para Colman. Colman que la va direccionando de cabeza para Ríos. Que peleaba con Constante. Gana el número 4. Se viene Constante. En el fondo va saliendo bien con categoría. Con calidad sale el número 4 de Huracán. Ferreira y la pelota. El pase en profundidad para que vaya a correr. Nicolás Dini cierra. Y va al piso Alejandro Ríos. La manda lateral. Será de manos para Huracán. Pache y la pelota. Otra vez la deja para el malebo. Ferreira. Ferreira lo intentaba en la devolución a Pache. Cortaban ahí en el fondo. Y ahora el balón está en poder de Alejandra. Será saque de manos. Desde el fondo. El saque de manos que corta Escobar de cabeza. Pache que la dejaba. El taco de Ferreira. Juega Huracán a un toque. El balón es para Golosito. Atención que puede ganar ahí en adelante. Cierra en el fondo Moreto. Casi cayéndose la rechaza. El arquero que le da una palmada en la cabeza. Lo felicita por la acción de cerrar ahí el juego. Cuando Golosito se venía de cara al gol. Será de manos para Biancolín. Biancolín lo va haciendo. Para que va desluminando Escobar. Escobar la deja hacia atrás. Vanega. Vanega hacia el medio. Escobar con la pelota. La deja para Pache. Atención en el círculo central. Ahí está Pache. Pierde el balón. Le va a quedar el balón a Nicolás Nini. Nini con la pelota. La deja otra vez para Pache. Domina Pache. A ver si carga la barra de potencia. Cargó al arco. Se fue desviado el disparo. Cerca del palo izquierdo del arquero Fola. Será salida para Alejandra. El balón hacia adelante. La rebota bien Colman. Colman ahora perdía la pelota. Gana bien Vanega. Le va pasando Biancolín. El balón es para él. El pase fue cerrado. Era en profundidad pero abierto para ganar la posición. Biancolín la tiene a la pelota Moreto. Moreto que protegía el balón. Hasta que buscó la falta y se la cometió Biancolín. Será salida desde el fondo para Alejandra. El balón era para Colman. Colman que la dejaba de cabezas al medio. La va dominando Néstor Ríos. Se viene Ríos. Dos hombres en el camino. Atención que corta Aguirre. Ríos al arco desviadísimo. La mandó fuera del campo de juego. Lejos el disparo. Tenía Aguirre quizás para jugar en un pase filtrado. Lo tenía ahí por el sector izquierdo. Decidió. Se tuvo confianza al número 10. Decidió rematar al arco. Sale Huracán con Vanega. Vanega está solito. La media vuelta. Sale hacia adelante. La deja para Escobar. Juega el número 10. Mete el freno ahora. Pisa la pelota. La abre para que vaya dominando Pache. Se viene Pache por calle media. Abre el juego para que venga Gorocito. La atención que lo agarran. Lo camisetean. Pelea. Gorocito va al piso. Ahora le va a quedar a Biancolín. Que le remata al arco. El balón. Se fue desviado. El juez que quizás dio la ventaja. Pero lo venían agarrando Gorocito. Cuando se intentaba dar la media vuelta. A todo esto es salida para Alejandra. En 40 minutos. De la primera parte. 1 a 0. Está ganando la visita. Con ese gol tempranero. De el número 9. Perdón. El número 10. Néstor Ríos. Viene en busca del balón ahora. Daniel Coleman. Coleman en la mitad de la cancha. Pierde la vertical. Pero dice que no hay falta el juez. Venía Biancolín con el balón. Fue el piso para ganar Moreto. Igualmente la pelota de Onel. El saque de manos era para Huracán. Que rápidamente la puso en juego. Vanega. Y la pelota pierde el balón. Atención que va corriendo a esa pelota. El número 9. Se viene Aguirre. Se viene Aguirre por la izquierda. Atención que está en el área. Cierra. Se rehace. Salva Gion. Cuando perdía la pelota en el fondo. El número 2. Ahora va rechazando desde el fondo. La pelota le va a quedar al número 7. Coleman. No pudo contener el balón. Será de manos para Huracán. Constante. Jugando hacia adelante. Lo buscaban a Gorocito. Rechaza ahora Moreto. Atención que el juez cobró. Falta. Falta en ataque de Gorocito. Frente a Daniel Coleman. Será tiro libre para Alejandra. Ya en 41 minutos. De este primer tiempo se muere. La parte inicial está ganando. La visita 1 a 0. Gol a los 3 minutos. De Néstor Ríos. Se viene el zapatazo hacia adelante. Atención. La va buscando. A esa pelota. Venía a buscar a Aramburu. Gana Escobar. Se viene Escobar con la marca de dos hombres. Tres ahora. Le cometen falta. Al número 10. Será tiro libre para Huracán. Vamos, Lino. Salva Giot. Que va jugando hacia su izquierda. Para que domine Mendoza. Mendoza lo pone a correr. Ahí está Ferreira en el área. Sale el arquero. Salió. Salió a chicar Fola. Bien. Le achicó los espacios. Ferreira por el sector izquierdo. Estaba en el área. Remató. El balón dio en el arquero y salió hacia afuera. Será tiro de esquina para Alberto Amarelo. Que se viene en búsqueda del empate. Quiere irse al descanso. Por lo menos con el empate en el marcador. El centro fue malo. Al primer palo. Pero se fue abriendo. Ganaron en el fondo de Alejandra. Viene a pelear a esa pelota. Aguirre. Cuando estaba Mendoza con el balón. Le cometió falta a Aguirre a Mendoza. Se viene Mendoza. La deja para Palle. Palle dio el balón. Palle con la marca del número 11. Walter Vázquez. La deja ahora para Constante. Se viene Constante. Con la pelota. Avanza Constante. Uno, dos hombres en el camino. La tiene que descargar. Bien la deja para Biancolín. Se viene Biancolín por la derecha. Veremos que era. Se viene Maximiliano. El centro de Maxi. Ahí está. La va buscando. A esa pelota. Golocito. Sacan en el fondo ahora. Bueno. Puede salir Alejandra. Ya merece el empate. Huracán. Pero esto es desmerecimiento. Es goles. Se viene Escobar al arco. Probaba. Fola sin problemas. Contiene esa pelota. Y será salida para Alejandra. Fola que regala el balón. Le va quedando la pelota. Atención que se viene Aramburu. Se viene Aramburu por calle media. Atención que puede probar. Aramburu lo va dejando para Vázquez. Vázquez al arco. Un remate que corta Salvajión. Salvajión ahora iba saliendo desde el fondo. Le comete falta. El número 11. Walter Vázquez. Venga para acá. Le dice el juez. Amonestado. El tercer amonestado en el partido. Claramente. Exactamente. Aquí estamos viendo la planilla. La segunda. Amarilla. Es expulsado. El número 11. Walter Vázquez. Se queda con 10 jugadores. Alejandra. Exactamente. La segunda amarilla. Una falta. Un poco tonta en el fondo saliendo. Ya cuando lo había pasado. Ya pelota dominada de Huracán. No era necesario hacer la infracción. Va saliendo Vanega. Vanega con la pelota. La deja cortita para Escobar. Levanta la cabeza. Está buscando algún receptor cercano. Se ve en Escobar. La deja para Ferreira. Ferreira de la media vuelta. Pisa la pelota. Abilidoso el número 9. Le queda Palle. Palle que la retrasa para que domine constante. Constante. Y el centro. La viene a buscar Gorocito. Se pasan todos. La busca. Ahora Nicolás Dini peleando con Aguirre. Que ahora Aguirre se retrasó un poco para dar una mano en la ausencia de un jugador. Alejandra tiene que retroceder un poco. Veremos cómo se desarrolla el segundo tiempo. Con esta baja de Walter Vázquez. 45 minutos del primer tiempo. Se termina la parte inicial. Veremos si adiciona el árbitro o algo. Se viene con el tiro libre. Juan Cruz Palle. Palle y el tiro libre al arco. A las manos. Bien Fola conteniendo el balón. Y va fuerte el disparo. La dominó bien esa pelota. Va saliendo rápidamente el arquero. Lo van buscando al número 10. Néstor Ríos. Ríos y la pelota. La media vuelta. Se le va mostrando cerquita Ignacio Ríos. La deja Aramburu otra vez de cabeza para que vaya corriendo Néstor. Néstor que la busca. Cierra ahora en el fondo. Néstor que presiona. Sale Mendoza. Mendoza en el fondo. Huracán que toca. Atención que puede ser muy peligroso tocar ahí atrás. La perdés. Así se te viene todo el equipo al ataque. Nicolás Nini avanzando con el balón. Se pierde por la línea lateral. Será de manos. Rápidamente lo va haciendo. Nicolás Nini juega. Ahora Escobar. Se viene Escobar. Se viene hacia el medio. Mete el freno. Mete el paso hacia adelante. Intertención que va dominando Nicolás Nini. La pelota por el sector izquierdo. Pisa. Se la muestra. Aguirre. Mete el freno otra vez. Nicolás Nini. Ferreira que venía casi como a poner cortina ahí. Ahí se viene Nicolás Nini otra vez que no suelta el balón. Ahora sí Escobar. La pared. Bien para Nini en el área. Adapunte. Dispare. Le deja para Ferreira. Y está. Viene. La buscaba Biancolín. No pudo rematar la pelota. Más que un pase le dio en el pie. No pudo hacer nada. Maximiliano no pudo ni dar la dirección ni detenerla. Y se perdió un ataque bueno. Huracán cuando el juez da por terminada la primera parte. Está ganando Alejandro 1 a 0. Gol a los 3 minutos de Néstor Ríos. Se va al descanso Huracán con la sensación de que pudo haber empatado. Y quizás ponerse arriba en el marcador. Pero veremos en el segundo tiempo cómo se desarrolla el partido. Ahora vamos a la pausa. Y ya volvemos. ¡Epa! 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 La Reina Deportes Donde vive tu pasión Marcas como Adidas, Nike, Topper, Puma Reebok, Converse, Pony, Kappa Lecox Sportif, Penalty, Diadora New Classic, John Fuss Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito Órdenes de compra Centro Comercial Ficom, Osoen Mutual Belgrano, Crédito Argentino Seguinos en el Face como La Reina Deportes General López 978 Teléfono 034-05 424-39 San Javier, Santa Fe Fin de espacio publicitario Bien amigos, luego de la pausa Retomamos Aquí a la cancha de Huracán Para vivir el segundo tiempo Que por ahora Está ganando el encuentro Alejandra 1 a 0 Huracán tuvo muchas posibilidades de empatar Y quizás Irse ganando Al descanso Va a mover Desde la mitad del campo Alejandra Ahora para comenzar el complemento Va a dar la orden el juez Arrancó El segundo tiempo Y lo está viviendo a través de la pantalla de Gigacom La nueva televisión El canal que más sabe de deportes Se viene en la primer jugada Aguirre Aguirre con la pelota De aquí para allá Su doble sombrerito La baja bien Se viene Aguirre Y la media vuelta ahora Ernesto la deja Para que domine El número 10 Ríos Se viene Ernesto Al arco La agarró despacio Pide falta El número 10 El árbitro que no se la da Escobar ahora Pierde la pelota Con Ignacio Ríos A la tensión Va al arco Esa pelota ¡Gol! 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 ¡Golazo! De Alejandro otra vez En el arranque Ahora del segundo tiempo A los 40 segundos La agarró Ignacio Ríos A esa pelota Le pegó El balón en un momento Parecía que pesaba más de mil kilos Bajó bruscamente Se le coló al arquero Vio en el travesario En la parte inferior Y se metió ¡Gol! ¡Gol! Alejandro ahora 2 a 0 ¡Golazo de Ríos Para guardarlo Para enmarcarlo Hasta el arquero vino a festejar ¡Gol! 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 Alejandro otra vez Lo madruga en el arranque Ahora del segundo tiempo Gana Alejandra Alejandra 2 Huracán 0 Ríos El autor del gol Se va a venir el cambio En la visita Se retira Aguirre Ingresa con la número 15 Brusa A la cancha Brusa Mario Brusa Se vendruga a Canaver En búsqueda del descuento El centro Sacan desde el fondo Le va quedando el balón a Escobar Escobar que la va metiendo en pala Esa pelota Sale el arquero La embolsa Fola Sin problemas El portero Visitante Que saldrá ahora con un derechazo La pelota que va Recorriendo todo el campo Cruzaba la mitad de la cancha Rechazaba en el fondo Huracán Se va por línea lateral Será de manos Para la visita La verdad Golazo de Ignacio Ríos Le pegó esa pelota Sorprendió a todos Se le metió el arquero Bajó bruscamente Sale Huracán En búsqueda Del descuento Se viene Ferreira Por la derecha Ferreira y el freno Le engancha Ahora veremos Que va a hacer La va dejando para Que la busque El número 6 Juan Cruz Pache Se viene Pache La va dejando para Golocito En la media vuelta En la media luna La deja ahora Godoy Godoy hacia el medio Otra vez Godoy Metiéndola de cabeza Peinaban A esa pelota Escobar Ferreira estaba En posición adelantada No participaba Será salida Para Alejandra Vemos que ingresó El número 15 Godoy La temporada pasada Titular ahora Desde el banco Juega Néstor Ríos La va dejando de cabeza Para que domine El número 5 Ignacio Ríos Autor de un golazo Quizás el gol De la fecha En la Berense Se viene Daniel Colman En búsqueda del balón La marca Del número 14 Paulón También ingresado En el segundo tiempo Se viene el centro De Ríos La pelea Ahora A esa pelota Bruza Ahí está Bruza El arquero Remate Diego Gol 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 De Alejandra Que pone el tercer gol En esta tarde En 4 minutos Del segundo tiempo Parece sentenciar las cosas El equipo visitante El recién ingresado Mario Bruza Le quedó la pelota Ahí en el área No dudó Remató La mandó a guardar En el cerca Ahí En el caño Izquierdo Del arquero Bajo las mallas Gana ahora Alejandra Alejandra 3 Huracán 0 Bruza El autor del gol Atención Atención Que el Línea Manda A llamar Al árbitro Algo le está Diciendo Al oído Quizás Algún insulto Por alguien De parte del banco Veremos El juez Que dialoga Con El efectivo Policial En fin Será saque de manos Para Alejandra La viene a sacar José Romero Gana En el fondo Esa pelota Mendoza Va dominando Godoy La va dejando Para Constante Se viene Se viene el número 4 Adelantándose Cruzando ya la mitad Del campo Constante Y la pelota Nadie le sale Avanza Constante Está en 3 cuartos De cancha Avanza Constante Un hombre En el camino Dos La descargaba Para Pache Pache estaba muy lejos No llegó a esa pelota Cierra Ahora Salvajón Viene Constante A salvar El saque de manos La gana Bien Evita El lateral Godoy La deja para Escobar Escobar que pierde En la mitad del campo Se viene Y busca el cuarto Alejandra Corre A esa pelota Néstor Ríos Néstor Y la pausa Ahora la media vuelta Por el sector Izquierdo Cuando Estaba posicionada Adelantada Número 10 Sale Huracán Con Paulón Paulón Y la pelota La deja para Godoy Godoy La media vuelta Son buenos ingresos Los de Godoy Y de Paulón Acuérdese Lo que le digo Le dan más Más juego Movilidad Al equipo De Huracán Se viene con el balón Ahora Nicolás Nini Nini La pelota Le rebota en el campo Igualmente El balón Le va quedando a él Se viene Nini Por el sector Izquierdo La va dejando Un poquitito más atrás Para que domine Godoy Godoy Quería jugar Por lo bajo Para Ferreira Igualmente Rebote Le va quedando a él Sigue manteniendo La posesión Huracán Metía Ahí un taquito Nicolás Nini Corre Ferreira Cuando le cometen Falta A Godoy Será Tiro libre Para Huracán En 7 minutos De la segunda parte Está ganando Alejandra 3 a 0 Huracán El balón que Buscará Por lo menos Descontar Y acercarse Un poquitito Al equipo De Alejandra Le va a pegar A esa pelota Escobar Antonio Y el balón Se viene al centro De Antonio Atención Van a buscar ¿Qué dice el juez? Según Amarilla Expulsado Escobar Ahora con 10 Con 10 hombres Ambos equipos No sabemos Por qué le sacó La amarilla Creo que Contestó Con algún insulto El número 10 Quizás al árbitro En fin Quedó Con 10 hombres El conjunto local Sale el conjunto Duracán Y se va a hacer Nuevamente El tiro libre Algo Obviamente Algo le dijo Escobar Al árbitro El número 10 Doble amarilla Expulsado Recordemos que También se fue expulsado Walter Vázquez En Alejandra Con 10 hombres Los dos equipos Se viene el centro De Pasha Atención Al segundo palo Llega por detrás Ahí está Se pierde El descuento Salvajón Llegaba por detrás Cabeció La mandó afuera Se salvó Alejandra Ahora el descuento Para local Sale Fola Desde el fondo Jugando con su compañero Va dominando el balón Lobato Lobato Que quería jugar Por abajo Para Bruza Gana Viene con las dinas Le va quedando la pelota Ferreira Ferreira El balón De ahí el hombre Huracanista Será De manos Para Alejandra Rápidamente Lo va dejando Lobato Para que domine Ignacio Ríos Pierde Ríos Con Nicolás Perdón Con Juan Cruz Palle Nicolás La tengo que doy Con Nicolás Se viene Con el balón Ahora presionando Paulón No se pudo llevar La pelota El balón Le va a quedar Para Fola Que saldrá Desde el fondo En Alejandra Que gana El encuentro 3 a 0 Sin apuro El arquero 10 minutos De la segunda parte Se anticipaba En el fondo Para ganar Constante Rechazaba Aramburu La manda al lateral Será Para Huracán En el saque de manos Constante Rápidamente Va acelerando El ataque La rechaza Moreto Otra vez El saque de manos Quedará Para Paulón Ahora domina Ferreira Ferreira La va matando Bien con el pecho La deja Para Palle Al arco Domina La contiene Bien Esa pelota Fola Fue un remate Fuerte El de Juan Cruz Palle Atención Con Ferreira Que se desmarcaba Bien ahí Siempre hace Esa Si alguien Mete la pausa Y lo ve Puede ser peligrosa Puede ser jugada De gol La deja Bien Nicolás Dini Para Ferreira Ferreira Que intentaba Filtrar el pase La viene a buscar Ahora Paulón Con la marca Del número 7 Coleman Ganaba bien Coleman Esa pelota Va a correr El número 8 Aramburu Cierra en el fondo Salvajot Salvajot Que la va sacando La saca La saca tanto Que la manda Fuera del campo De juego Y es de manos Para Alejandro En un lateral ofensivo Que tendrá su disposición En 11 minutos De la segunda parte Néstor Néstor Ríos La dejaba Con el pecho Otra vez La pelota Es de Néstor Se viene Néstor La va dejando Para Ignacio Ríos Se viene el número 5 Mete la punta Del botín Para Brusa Otra vez La devolución Para Ríos Va corriendo Para el sector Derecho Mete la pausa Ríos La juega Para Brusa Brusa Atención Que busca Brusa La va abriendo Para la derecha Venía a meter De cabeza Leandro Lovato Sale Huracán Ahora desde el fondo Con Paya Atención Que puede ganar Traba Pelea Y no puede Recuperar El balón Huracán Sale ahora Con la pelota Nicolás Nini La deja Cortita Para que vaya subiendo Mendoza Mendoza Y la pelota Se viene por la izquierda El número 3 Juega Mendoza El pase hacia el medio Más que pase Pasa el arquero Un pase detrás del arco Será salida Para Alejandra El balón Que queda corto Ahí Venía a buscarla Gorocito La busca también Godoy Alejandra Y la pelota Está en poder Ahora en el fondo Brusa Que venía a presionarse Como un caño El número 15 Va jugando Nicolás Nini Ahora Mete el freno Pasa entre dos No Le roban el balón Sale Jugando Néstor Ríos La rebota Brusa Viene en búsqueda Del balón Brusa otra vez Saca desde el fondo Huracán Le va quedando Ferreira Domina el número 9 La media vuelta De Ferreira Se viene el capitán Se hace el individual Bien Ferreira Está la juega al medio Gorocito estaba Le cerraron bien Cuando le iba a quedar La pelota ahí En el área Fue al piso El defensor De Alejandra El balón sigue Estando en poder Huracán Se viene con la pelota Nicolás Nini El centro de Nini Atención está Ferreira La mata con el pecho Viene El arquero Que lo achica bien Y le hace rebotar La pelota Igualmente no pasa El peligro La tiene Pache Busca al número 6 Juan Cruz Y el balón Le cometen falta A constante Bien Achicó Fola Cuando Ferreira Ya se Disponía A Conquietar El gol A buen estado Alejandro Ríos Alejandra Se vendrá Ferreira Con el tiro libre 14 minutos Hay un hombre Sentido En Alejandra Moreto Se trata de él 14 minutos 33 segundos Del segundo tiempo Está ganando Alejandra 3 a 0 Le va a pegar A esa pelota Parece ser Ferreira Pero también acomoda El balón Golosito Veremos quién le pega Mario Y Edgardo Ferreira Con el balón A ver Se viene Pasa Golosito Ferreira Al arco Da la barrera Le queda Nine Y está Ahí está Salvagión El arquero Rebote La van sacando Ahora sí La rechazan En el fondo Huracán Tuvo el descuento Salvagión No pudo concretar Ahí bajo el arco Se viene Juan Cruz Pache La juega hacia el medio La deja para Godoy Goloy Y la pelota La juega hacia el medio Y está Ferreira El arquero que sale Ferreira abajo El rebote otra vez Ferreira Y el enganche En el área ¡Gol! 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 De Huracán Ferreira El malebo Ferreira La pelota Le quedó ahí Bien Godoy Jugando El pase para él Enfrentó al arquero Lo tapó En primera distancia Luego el rebote Le quedó La fue a buscar Ferreira Se tomó su tiempo La media vuelta Después La manda a guardar Concreta Lo que es El descuento Para Huracán Bien Ferreira En los movimientos Le dije Atención Es siempre peligroso El número 9 Ahora descuento Huracán Gana Alejandra Pero 3 a 1 Alejandra 3 Huracán 1 Ferreira Descuenta Para Alberto Amarelo La pelota Le va a quedar A Ignacio Ríos Que sale Sale hacia atrás Casi se hace un nudo En el fondo El medio campista Se viene con el balón En el centro De Mendoza Saca otra vez En Palomita Ahora Lobato La pelota Le va a quedar Para que se venga El centro De Pache Pache Y el centro A las manos Del arquero Saldrá Fola En 17 minutos Del segundo tiempo 3 a 1 Ahora el encuentro Descontó Ferreira Golazo Por los movimientos Y por ir a buscar el balón Aparte Descuenta Y a ver Si Huracán Se propone Ir Más al frente Y que se le den Las ocasiones Porque ocasiones Estuvo Pero No estuvo fino Ahí para definir En los últimos metros Va saliendo Con el balón Moreto Moreto Que lo pone a correr A Colman Se viene Colman Por el sector Izquierdo El freno de Colman En el centro Ahí la va a buscar Prusa Sacan de cabeza En el fondo Sacaba bien Salvaje La viene a buscar Prusa La deja para Ignacio Ríos Le pega de vuelta Al arco No La jugaba hacia el medio Rebota Y está Néstor Le pegó Mordida Cuando rechazaba Hacia el medio Salvaje Néstor Ríos Estaba frente al arco Le pegó Mal A ese balón Y será salida Para Huracán Que rápidamente Lo va a poner Un juego Santillán La deja Para Constante En el fondo Va subiendo Constante Ahora ya llega A la mitad De la cancha Constante Y el pelotazo Hacia adelante Para que le quede A Ferreira En una mala Salida Del defensor El centro Hacia el medio Moreto Moreto El juez Que detiene El juego Cobra la infracción Frente a Paulón Tiro libre Para Huracán En el sector Derecho Ahí en el ataque Le va a pegar A Ferreira El autor Del único gol Del conjunto Verde Amarelo 18 minutos Tres hombres En la barrera Se ve en Ferreira Atención A va El centro Y está abajo Se lo pierde Godoy Bajo el arco No pudo Conectar de cabeza El número 15 Se salva Alejandra Huracán Era el gol Huracán Que se ponía Solo A un tanto De la visita Será salida Para Fola Va saliendo el arquero Constante Rechazaba de cabeza En el fondo La va a buscar Bruza Pelea Bruza Y gana En el fondo Estaba Salvajón Sale Juan Cruz Pache La deja para Nicolás Nini Se viene Nini Con el balón Nini hacia el medio Para Godoy Godoy la va dejando Otra vez para Nini Se viene de la punta Hacia el medio Nini La pelota Ahora juega Godoy Juan Cruz Pache Atención Se viene Pache El pase filtrado Va corriendo Paulón El rechazo Casi le queda A Ferreira En la media luna La viene a buscar Godoy Sacan en el fondo El balón le va quedando Nuevamente Huracán Juega Constante Se viene Constante Hacia el ataque Lo tumban ahí El juez dice que no hay falta Va al piso Pache Recupera Alejandra Y va saliendo Desde el fondo Bien Moreto Corta En el medio Godoy Viene a dar una mano Constante Volviendo Amarilla Para Godoy Amonestado El número 15 Cuando cortó el juego Con la mano Cortaba el anticipo De Alejandra Se viene un cambio En la visita Se retira Con la número 7 Colman Veremos Quien se viene Al campo de juego Con la número 18 Con la número 18 No tenemos aquí en la lista Veremos Ya lo vamos a chequear A todo esto Ya se pone en juego El balón va corriendo Y recién ingresado El número 18 Se viene pisando el área Se viene de aquí para allá Desborda el centro Al medio Cierra bien Paulón Estirándose en el piso Será tiro de esquina Para Alejandra Desde el sector izquierdo Vendrá Esa pelota Tenemos aquí La planilla oficial El número 18 No tenemos el apellido Llega hasta el número 16 Nada más Se vendrá El centro Atención Néstor Ríos Está en el área El centro va para él De cabeza Estaba igualmente Muy lejos Para direccionarla De cabeza Ahí Con intención De Con gritar algún gol Será salida Para Huracán Sale desde el fondo Ahora Jugando con Constante Se viene en el ataque Constante El pelotazo hacia adelante El rebote le va a quedar Para Juan Cruz Palles Palles la va dejando bien Hacia la derecha Para que vaya subiendo Paulón Paulón Y la pelota Al centro Al medio Y está el arquero Que sale Rechazaba Con los puños El árbitro Siga, siga Dijo Sale Alejandra Ahora con un zapatazo Vamos adelante Para que corra El número 10 Se viene Néstor El arquero que va saliendo Sale Santillán La rechaza en el fondo Será de manos Para la visita Otro hombre Dolorido Esta vez es Alejandro Ríos En el equipo de Alejandra Mengerirá Castillo, castillo Castillo Ahí lo sacan a un costadito Alejandro Ríos Momentáneamente con Nueve jugadores El equipo visitante El saque de manos La regalan ahí en el ataque Le queda a Paulón la pelota que protege el balón Ponía el cuerpo, viene a buscar a esa pelota Aramburu, sale desde el fondo Godoy Bien, con juego, el número 15 Avanza Godoy, deja un hombre en el camino Buen partido En el ingreso de Godoy, Paulón Godoy otra vez La devolución, se viene el número 15, no lo pueden parar Avanza Godoy, se viene Godoy El pase filtrado y está No, se anticipó A la corrida, Gorocito Godoy imparable Desde el fondo del campo De su propio campo Hacia adelante Casi prospera el pase Para Gorocito que quedó muy atrás La pelota es De salvaje Ya se reincorporó Alejandro Ríos Ahora sí con 10 jugadores Alejandra El pase es para Ferreira Que protege la pelota Aguantaba el balón bien La deja para Mendoza Que se viene por la izquierda Mendoza ahora pisa el balón Mete el freno La deja para Nicolás Nini, lo está pisando el área Se viene Nini de aquí para allá Lo marcaban dos hombres Gana Bruza A esa pelota se viene Bruza Retrasado ahora El número 15 Se va contra El córner La deja Para su compañero Va a salir Desde el fondo Ríos con un zapatazo La buscaba Néstor Muy tirado atrás Alejandra Está bien Está ganando 3 a 0 Pero 3 a 1 Perdón Pero tendría que salir Un poquitito Esto puede ser peligroso Huracán se le puede acercar Se convierte Algún gol más Juega Ignacio Ríos La va cambiando toda Para que vaya dominando El recién Ingresado El número 18 Pierde La pelota Se viene Huracán Ahora Avanza Con la pelota El número No le podemos distinguir Desde aquí Número 4 Constante Corría En búsqueda del balón Será De manos Para Alejandra Dice el juez En 26 minutos De la segunda parte 3 a 1 El encuentro Nuevamente Se detiene el partido Ahora dos hombres De Alejandra Sentidos Ahí En el conjunto Visitante Veremos con estas detenciones Cuanto se adicionan Luego Al culminar El encuentro Belis Se viene a la cancha Alberto Belis El cambio Que por ahora Se demora Aquí parece Se mete Sale Entra Veremos A ver Con la orden El juez Ahí ingresó Belis El cambio El cambio El Alejandra Rapp Ya se puso en juego El balón La viene a buscar Constante Gana bien Del arquero Del arquero Fola El balón va cruzando Toda la cancha Le va a quedar en el fondo Mendoza Mendoza Veremos Con quien decide jugar La media vuelta De Mendoza Juega por bajo Para que vaya dominando Constante Constante Se le escapa la pelota Será de manos Para Alejandra Lo van dejando de manos Para que aguante Brusa Brusa Que le quería jugar Hacia el medio Para Néstor Ríos La pelota Le va a quedar Al número 5 Ignacio Ríos Ríos y el balón Se viene Ríos La media vuelta La marca de Juan Cruz Palle Lo sacó a pasear A Palle El número 18 Con la pelota La juega hacia el medio Néstor Que ponía bien el cuerpo Se viene Aramburo Aramburo Y el centro Más que centro Fue al arco Y fue desviado Será salida Para Huracán Que rápidamente La pone en juego Santillán El árbitro Que pita Veremos que sucede Otra vez Lo tiene que realizar Al saque Desde el arco Se retira Ferreira De buen partido Como siempre El número 9 La pelota sale Alejandra desde el fondo El único hombre En el ataque Es Néstor Ríos Gana Salva Giot La va dejando Para Nicolán Nini Pisa la pelota Se la muestra Se la muestra Su marcador La deja Godoy La devolución Bien para Nini Otra vez por la izquierda Avanza Nicolás Veremos si Acelera y se mete Hacia el medio El centro Va para que la busque Juan Cruz Palle Traba y pierde ahora El número 6 De Huracán Se viene Alejandra Saliendo desde el fondo Corría El jugador Número 18 Sale constante ahora Por la mitad del campo Se viene el número 4 La deja para Paulón Paulón y la pelota Juega Con el balón Ahora Gorocito La deja otra vez Para Paulón Corría En búsqueda De la pelota Cierra En el fondo Belis La manda Al tiro de esquina Será tiro de esquina Corner Para Huracán Que busca acercarse En el marcador Veremos si puede Con esta Tiro de esquina Desde el sector derecho Se viene el centro De Paulón Atención que va buscando El número 16 Merlo La pelota la va quedando A Juan Cruz Palle Palle Que quiere rematar Sigue Palle Filtra el pase Y está Gorocito El pase otra vez Largo No Fue un buen pase Si la recibe Bien Gorocito Estaba solito Para rematar Será salida Para Alejandra El balón Que va Llegando a la mitad Del campo Rechazan en el fondo La Va A dominar Santillán Saldrá desde el fondo Huracán 32 minutos Del segundo tiempo Se viene constante Ahora Constante que la regalan La mitad de la cancha Le va quedando Esa pelota Ríos Ahora juega Néstor Néstor Espera el pase Aguanta el balón A ver si alguien le pasa Sigue Néstor Se retrasa el juego De Alejandra Gana bien Merlo La pelota Es de salvaje La va dejando Para Nicolás Nini El pase fue largo Cerró Lobato La manda fuera Del campo de juego Será de manos Para Huracán Rápidamente Lo puso en juego Se viene Nicolás Nini La juega para Godoy Godoy en el piso Igualmente dejó Puso la puntita Del botín Para que le quede A Nicolás Nini Juega Nini Le va quedando A Mendoza Ahora Se venía Mendoza Saque de manos Para Huracán Gana metros Nicolás Nini Le rebota A Merlo En la cabeza No la pudo contener Saca desde el fondo Alejandra Ahora Poco juego En la visita Huracán Veremos si puede Aprovechar la tensión Que se anticipaba Ahí El mediocampista Visitante Viene a buscar A esa pelota Néstor Río Sale bien Desde el fondo Salvaje Le va quedando La pelota Nicolás Nini Se viene Nini Mete una bicicleta Ahí en el fondo La deja cortita Para Godoy Godoy Jugando con su compañero Mendoza Mendoza otra vez Para Nicolás Nini Que ver Veremos Se acelera La deja hacia el medio Para Godoy Godoy Que traba y gana Se viene Godoy Mete la pausa A ver que va a hacer Godoy La va cambiando Toda por la derecha Que va corriendo Que va corriendo Con los hitos Y le pega Arriba la mandó La agarró Muy abajo La pelota En el pique La mandó El Diablo Será saque de meta Para Alejandra El balón Le va a quedar en poder A Lucas A Lucas Paulón Tomina Paulón Ahora Avanza Paulón Juega por bajo Lo buscaban A Gorosito Cerró bien Ahí en el fondo Lobato Saca de manos Ahora Godoy Que mete La punta del botín Para que le vaya Quedando a Gorosito Gorosito La va dejando Con un taco Para Paulón Se viene Paulón Por la derecha La mague Se implora el centro Sigue Paulón Estaba pisando el área Cuando después Dice que se le Refinó el campo de juego O cobró la falta Veremos Si Cobró la infracción Contra Paulón Por eso se quejaba Paulón Pedía la ley De la ventaja Será tiro libre Para Huracán Juan Cruz Palle Le pegará esa pelota Casi un córner Se vendrá el centro A ver El centro de Palle Saca Bruza de cabeza La pelota la va corriendo Ahora El número Cinco Ríos Le va quedando el balón A Mendoza Mendoza que pierde La pelota En el fondo Alejandra ahora El número 18 Que pierde con Mendoza Mendoza la va dejando Para Godoy Godoy que le empala Mete el pase Para nadie El golosito Estaba dentro del área El balón sigue siendo Ahora el poder de Alejandra Que va saliendo rápidamente Lo pone a correr Lobato 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 en búsqueda del balón Sierra Salvajeon En el fondo Huracanista Nicolás Dini Todo Alejandra Tirado En el fondo Así en cualquier momento Puede caer el gol Atención Que pudo darle A esa pelota Pero No fue gol Se salva Alejandra Como le dije Justo antes de la jugada Si sigue así Puede estar El segundo gol De Huracan Y casi vino De la mano De Mario Golosito Se salvó Se fue al ladito Del palo Derecho Del arquero Fue un aviso De Huracan A ver si Alejandra Sale desde el fondo Saldrá Fola ahora El balón Que va cruzando Apenas la mitad Del campo Le va quedando La pelota A Ignacio Ríos Que la pone A correr A Néstor Ríos Cierra Salvajeon De cabeza Va buscando la pelota Salvajeon La deja Mal Para que Recupera ahora El número 8 Aramburu Viene Ignacio Ríos Casi Filtra el pase Bruza Y el balón Bruza Con el sombrerito Saliendo bien La juega Es al medio La deja Ignacio Ríos Aramburu Filtra el pase Cierra Paulón Ahora La pelota Le va quedando Ahí en el medio A Huracan Merlo La buscaba Juan Cruz Palle Ahora Se viene Palle Retrasa el ataque Huracanista Avanza Palle Número 6 La quería cambiar Toda para Paulón Cortaba en el fondo Al número 3 Moreto La buscaba Ahora Aramburu También Constante Lo van metiéndose Adelante Para que corra Gorocito La buscaba También Moreto Es una pelea de perros Ahora el partido Nadie baja la pelota A ver si Alguien se pone a jugar Se viene con el balón Paulón El balón rebota Otra vez Será de manos Para Huracan 37 minutos De la segunda parte Si viene Paulón A ver Veremos el centro El centro de Paulón Toma alto Alto Queda ahí La busca De Alejandra De Alejandra Está solo Néstor Río Bruza Ahora Esperando que alguien suba Va jugando de manos Ríos Que encima la rebota Mal Y regala la pelota Alejandra En el ataque Será salida Para Huracán 38 minutos Da el segundo tiempo 3 a 1 El encuentro En todos los goles En los dos Del segundo tiempo En el arranque Uno a los 40 segundos Luego el otro a los 4 Y el primer gol A los 3 minutos Se viene el centro Atención Fola Que va a dominar Se le escapa la pelota Ahí está Gorocito Saca desde el fondo El árbitro que cobra Penal Penal Para Huracán Y ha molestado El arquero Fola Huracán Tiene la posibilidad De ponerse sola Un gol Gorocito Que había agarrado La pelota Para pegarle Habló con Pache Juan Cruz Ahora será el encargado De pegarle Al balón Se va a venir El penal De Huracán 39 minutos Si convierte Serán los últimos Minutos Apasionantes Se vendrá Pache Juan Cruz Y la carrera El arquero Bajo los 3 palos Leó la orden El juez Se ve en el Pache Trotando Y está Gol Gol De Huracán Que pone el partido Ahora 3 a 12 Pone a un gol De Alejandra Bien Pache Al caño derecho Fue el disparo Gana Alejandra Ahora Alejandra 3 Huracán 2 Pache El autor del gol De penal Lo convirtió Y ahora se pone Solo un gol En 40 minutos Serán apasionantes Los últimos minutos Del partido Veremos si Huracán Podrá empatar El encuentro Jugará Fola desde el fondo Fola y el zapatazo Llega a la mitad De la cancha Venía a pelear A ese balón Y ahora Lo va buscando Paulón Paulón que la quería Retrasar Para Constante Pierde la pelota Es de Alejandra Es de Alejandra Estamos en 41 minutos Da el segundo tiempo Rechaza Alejandra El balón Está en poder Huracán Le va a quedar a Constante Que manda la tropa Al frente Sale Constante De manos Buscándolo Ahora A Godoy Gana Ahí en el fondo El hombre De Alejandra Néstor Ríos Y la pelota Se ve en el número 10 El titiritero De Alejandra De la visita Le cometen falta Tiro libre Esto es lo que quiere La visita Quiere Detener el juego Será tiro libre Para Alejandra En el sector izquierdo De la cancha Caerá esa pelota En el área De Santillán Veremos Cómo resuelve Huracán Este peligroso Tiro libre Que tendrá A su disposición Aramburu Se ve en el centro Saca Salvajiotes Del fondo La pelota Le va quedando Al número 8 Aramburu La juega hacia el medio Ahí está en el área Al medio Ahí está Néstor Ríos Adelantado Definía Muy bien El número 10 Enfrentaba al arquero Y se la tiraba Al caño izquierdo Del arquero Definía con categoría Estaba en posición prohibida No pudo dominar Godoy En la pelota Ahora La viene a buscar En el fondo Mendoza Sale Jugando Nicolás Nini Nini Y el pelotazo Y el pelotazo Se adelante Para que corra Ahora Juan Cruz Pache Viene Merlo A dar una mano Se viene Pache El centro de Pache Va abajo Cierran en el fondo Ahora En Alejandra Más sacando Se termina el partido 43 minutos Del segundo tiempo Constante Va al piso Fuerte ahí Es jugada de tarjeta Veremos Si el juez No saca nada Cobra la infracción Fue fuerte A cometer la infracción Frente a El número 5 Ignacio Ríos Fola que manda la tropa Al frente Hacia adelante El equipo Se termina el encuentro El pelotazo Hacia adelante Atención Le va a quedar A Constante Que la mataba Con el pecho Ahora la jugó Hacia arriba Quedó la pelota Muerta ahí El juez Que compra la infracción Rápidamente La pone en juego Godoy Se viene con la pelota Godoy El pase Para que corra Paulón Se viene por la derecha Paulón En el centro de Paulón Atención ahí Sacan en el fondo El balón Le va a quedar otra vez A Constante Que la vuelva a meter En el área Rechaza A esa pelota José Romero Se va a ir No La rechaza Moreto Ahora si La manda al lateral Será de manos Para Huracán Que presiona En búsqueda Del empate Cinco minutos Adición al juez Estamos ya En tiempo cumplido Vamos hasta los 50 minutos Juega Constante De manos Rechaza Moreto La pelota otra vez Es para Huracán Le va a quedar a Paulón Veremos Con quien decide jugar Paulón Que la va metiéndose Adentro Moreto por segunda vez La va sacando Le queda a Constante Ni quiere pegarle Constante Y el balón por la derecha Sigue constante La tiene que jugar Hacia el medio Ahí está Nicolás Ni le rebotó la pelota Sin un resorte En el pie Ni Largo se la ve El disparo ahí Cuando intentaba Dominarla Avanza Brusa Por la izquierda Sigue Brusa No lo pueden parar Avanza el número 15 Autor del último gol De Alejandra Brusa Y el enganche Pierde ahora Con Nicolás Ni Que bajó a dar una mano A recuperar el balón Igualmente la pelota Está en poder De Alejandra La van dejando de manos Para que aguante Esa pelota Néstor Ríos Pisa el número 10 Busca la falta Casi que se tiraba Se da tiro de esquina Para la visita Fuega rápido El equipo visitante La marca De Godoy Pide posición adelantada Se viene con la pelota Gana Godoy En el fondo Busca la falta Lo mira el árbitro Como pidiéndole La infracción El juez que se la dio Sale Godoy Dejando la cortita Con constante Avanza el número 4 Va llegando A la mitad de la cancha La tira hacia adelante Para que corra Paulón Atención A ver si llega Paulón Y la pelota Se acomoda Para meter el centro Cierra en el fondo Bruce Perdón El número 14 Bellis La rechaza en el fondo La va bajando Con el pecho Bien constante ahora Meta el freno Pisaba la pelota La meta hacia adentro Saca ahora Sí El número 14 Bellis Salvagiot La va dejando Para constante Alejandra Tirado todo En el fondo Busca el empate El equipo local Y está Juan Cruz Pache La mata con el pecho No Lo que se perdió Juan Cruz Pache Enfletó al arquero Esa pelota Se fue al ladito Del caño Derecho del arquero Se salva Alejandra Perdón El caño izquierdo El arquero Que va a contener Ahora Rechaza Vale Está Santillán Le queda Néstor Ríos Se hizo un nudo En el fondo El arquero Néstor Y la pelota Lo marcan Tres Error En el arquero Casi le cuesta Caro Casi es el cuarto Gol de Alejandra Va saliendo ahora En el fondo Bellis La va sacando En la mitad De la cancha Para que la vaya A buscar El número 5 Aramburo No pudo Sí Ignacio Ríos Que la va dejando Para el número 18 Que domina Por el sector Izquierdo Pierde el balón Huracán Sigue estando en poder De Alejandra Juega Ignacio Ríos La mete en un freezer La juega hacia atrás Avanza Con esa pelota Ahora Lobato Lobato Que mete la punta Del botín Para que corra Néstor Le va a quedar A Santillán Esa pelota Sale Desde el fondo Mendoza La deja para Juan Cruz Palle Que se viene De la punta Hacia el medio Por la mitad del campo Se viene Palle Le comete una infracción El juez Que va A cobrar La falta Le va a pegar A esa pelota Godoy Manda el equipo Al frente Se termina El encuentro 48 minutos Se viene El centro De Godoy Está Golosito El pique Lo mató El pique Fue muy largo Si no Había puesto bien Aguantado El cuerpo Ahí Para darse La media vuelta Y rematar Será salida Para Alejandra Fola Saldrás Desde el fondo Va saliendo Ahora con la pelota El balón Es de constante Constante que aguanta Rebota el balón En Aramburu Será de manos Para Huracán Lo van haciendo Para que Rechace Ignacio Ríos Venía desde el fondo Constante A poner la cabeza Y sacar Ignacio Ríos Otra vez Huracán A ver Si salvaje Apresura La salida 49 minutos Se termina El encuentro Va a ganar Alejandra 3 a 2 Se va a venir El saque de manos De Ignacio Ríos Lo va jugando Hacia adelante Para que aguante La pelota Aramburu Le va a quedar El balón A constante Constante Jugando por bajo Para Godoy Le rebotó la pelota Bien estos Ríos Aguantando el balón Sigue Ríos La juega hacia el medio Para Brusa La devolución Para Ríos No va a llegar Se le terminó El campo de juego Será salida Para Huracán Y cuando se termina El partido Ya 49 minutos 50 segundos Le va a pegar Esa pelota Santillán El balón Que cruza La mitad De la cancha Cuando el juez Da por terminado El encuentro Ganó Alejandra 3 a 2 La pasó mal Al final del partido En una diferencia Tan amplia Pero siempre Déjeme Opinar A mi gusto Huracán Siempre fue superior Lo que sí No tuvo Fue contundencia En las acciones Pero esto es así Hay que concretar Los goles Alejandra lo logró Y convirtió Y convirtió en tres goles Huracán luego Con un golazo De Ferreira Y luego de penal Con Juan Cruz Palle Descontó y se acercó Un poquito El partido Quedó en manos De la visita 3 a 2 Ganó Alejandra Y esto Y esto fue todo Muchas gracias Por habernos acompañado Los esperamos La próxima edición Del Fútbol San Javerino Hasta la próxima Chau chau Fue una producción De Gigacom De Gigacom